¡Es un evento lleno de magia! ¡Veamos el Harry Potter Day! Los fanáticos de Harry Potter se reunieron en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones Acá nos encontramos a Newt Scamander Personaje principal de la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Este muchacho le puso empeño a su disfraz La ropa, peinado y maleta son idénticas Bueno, de hecho, esta maleta en realidad es una maleta original de los años 20 Me costó conseguirla ya que este tipo de cosas puedes encontrarlas a veces Pero, ¿dónde está Harry? Lo encontramos jugando con su varita mágica Es un bebito al que disfrazaron igual que el personaje Incluso le dibujaron la cicatriz en la frente A mí me gusta Harry Potter desde hace mucho tiempo Y yo siempre he dicho que cuando tuviera un hijo lo iba a vestir como Harry Potter Y pues se me dio la oportunidad ¿Se le concedió? Sí, se me concedió La creatividad fue clave en este evento Y mire cómo este joven dio vida al villano Lord Voldemort El innombrable, como también es conocido en la serie Se caracteriza porque no tiene nariz Para hacer lo que es la prótesis de la nariz La hice con lo que es papel higiénico Este tirro, un poco de algodón, pintura blanca Y pues con mucha paciencia, ¿verdad? Severus Snape llegó presumiendo sus hechizos Y Hermione Granger, la inteligencia Este fue el primer Harry Potter Day en nuestro país En el que hubo venta de llaveros Libros Camisas Y más artículos relacionados con las películas mágicas Que por años han sido las favoritas de chicos y grandes José Méndez Código 21